¡Suscríbete al canal! 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 Pero está ok Es algo distinto que no he visto En reggaetoneros Ojo, no quiere decir que este concepto No se haya aplicado nunca de hombres Y que no sean mujeres Porque Queen una vez hizo un video musical Más o menos de ese estilo Él come el rigote, todos los disfasajos mujeres y tal O sea, el concepto no es nuevo Porque en esta vida no hay nada inventado Porque si no te lo hizo Queen, Madonna Madonna hizo todo Todo lo que a ti se te pudo haber ocurrido lo hizo Madonna Pero en fin Déjenme acá abajo en los comentarios Que opinan acerca de Bad Bunny Si les cae bien, si les cae mal Si les gusta esa canción, si no les gusta Si les gustó el video, no les gustó Que opinan al respecto Opino estéticamente Las tetas se veían muy plásticas Siento que no tuvieron que haberle hecho tanto Como acercamiento porque se nota mucho Que es como una prótesis Porque eso está muy duro, eso no se movía En ese sentido como que ajá Y bueno chicos, este ha sido todo el video Espero que les gustara Recuerden suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Es súper fácil Dándole un botón Sorte que es a suscribirse Y activa la campanita Yo subo videos todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador En este vlog de la cuarentena Y si todavía no me sigues Por mis redes sociales Sígueme por Instagram Y por TikTok Siempre estoy poniendo cualquier huevada Que no subo por acá Y si tienes un amigo por ahí vago Que no sabe qué hacer No sabe qué ver en YouTube Pásale estos videos Para que se divierta junto A nosotros les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye